¡Buenos días! Empieza tu mañana con el mejor equipo de prensa a nivel nacional. Canal 11 presenta 11 Noticias, primera hora. ¡Buenos días! El presupuesto general de la República sigue siendo cuestionado desde diferentes sectores del país. Frente Frío sigue dejando afectaciones en varios puntos del territorio nacional. Estas y otras informaciones a continuación en 11 Noticias, primera hora. Muy buenos días, Honduras. Bienvenidos a una nueva emisión de 11 Noticias, primera hora de este jueves 28 de diciembre. Por supuesto, siempre le traemos lo último de noticias del ámbito nacional e internacional. Y para dar inicio a las informaciones de este jueves 29, me acompaña Yvette Bulner. ¡Buenos días! Muy buenos días, Valeria Roja. ¡Buenos días, Honduras! ¡Qué gusto poder acompañarlos! Esta mañana, ya hoy jueves 29 de diciembre. Siempre con los ánimos bien elevados para poder presentarles 11 Noticias, primera hora. de las noticias más relevantes del momento. De inmediato pasamos a conocer cuáles son las portadas de los diferentes rotativos del país. Vamos a iniciar con Diario Tiempo. Esta mañana, más de 72.400 cubanos transitaron por Honduras solo en el 2022. Es una de las noticias que destaca Diario Tiempo. Unos 60.000 empleos del sector privado se perdieron en 2022. Inflación de 2022 provocará alza generalizada de precios en 2023. Renegociación de contrato trae ahorro de 37.000 millones en energía. Cifra de muertos en oeste de Nueva York por la tormenta sube a 34. Instituto Nacional Penitenciario confirma el despido de directora de PNE de Cepas. Por otra parte, le damos a conocer Diario Tiempo, quien destaca este jueves que le piden a Luis Redondo otra vez, respeto a la junta nominadora. Además, matan a policía, que era parte de la seguridad del alcalde progreseño. Además, cae banda de los cobros, esto en San Lorenzo Valle. Presidenta Castro viaja este fin de año a la toma de posesión de Lula da Silva. 39 muertos dejó brutal tormenta de nieve en los Estados Unidos. Médicos piden que el retorno a clases sea el 50% de presencialidad. Además, juez deja en libertad a peligroso marero en la fiscalía, que lo apelará. Es lo que destaca Diario El Heraldo. Vamos con la siguiente portada de esta mañana y es la portada de Diario La Prensa. Pérdida de empleos de la maquila golpea al comercio en el valle. También exerción, asesina a policía en su negocio. Se disipa tormenta mortal en Estados Unidos. Es lo que resalta Diario La Prensa. Diario La Tribuna, quien destaca 110 negocios sancionados con multas por coyotes. Mujer ultimada y acompañante herido a balazos. 3.500 licencias de conducir sin reclamar en tránsito. La policía emboscada acababa de pedir jalón militar motorizado. En menos de 24 horas matan a otro agente policial y con más de 100 tachas, cierra primera etapa de selección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia, lo que da a conocer Diario La Tribuna. De inmediato comenzamos con la información de esta mañana. Nuestro compañero Steven Salgado nos da a conocer que las masacres han sido uno de los hechos repetitivos durante el presente año en todo el territorio nacional. Veamos. Los homicidios multipres o masacres han mantenido en vilo a la sociedad hondureña a lo largo del 2022, una de estas incluso tocando la puerta de políticos de la talla del expresidente Lobo. Además, muchos de estos hechos violentos se suscitaron en zonas rurales y en el mes de diciembre de este año, hasta el momento, se contabilizan seis. De igual manera, que tenga seguridad el pueblo hondureño, que se va a seguir combatiendo y el proceso de investigación continúa y se va a dar con el paradero a estas personas que han cometido este tipo de crímenes. Está experta del criterio que según el comportamiento violento que se ha registrado a lo largo del 2022, muchas de estas masacres podrían corresponder a vendetas de grupos criminales. Del 2013 a la fecha han habido 1.146 masacres. Entonces, consideramos que si han habido periodos más violentos y estas muertes realmente tienen que estar relacionadas con bandas criminales, con pleitos de territorios, con pandillas. Por otra parte, este penalista ve con gran preocupación que de los homicidios múltiples haya muy pocas personas capturadas como responsables de estos hechos, por lo que hace un llamado a las autoridades a concentrar esfuerzos, también judicializar y penalizar a los responsables. Por eso manifiesto que debe haber una persecución y el tema de la investigación penal por parte del Ministerio Público tiene que ser certera. No se puede presentar una acusación penal si no va debidamente fundamentada con las pruebas contundentes para acusar o para meter preso a una persona. Otros sectores de la población son del criterio que estos datos de masacres contrastan con la cifra de reducción de homicidios que presentan las autoridades de seguridad. Este es un informe para 11 Noticias. Mientras tanto, en la zona norte del país le damos a conocer que denuncian que centenares de empresas clandestinas de seguridad manejan cientos de armas sin ningún registro ni control en el país. Honduras cuenta con una especie de ejército irregular conformado por guardias privados de al menos unas 700 compañías de seguridad que operan al margen de la ley, sin permisos o certificación alguna, por lo que analistas de la zona norte sugieren que es urgente que ejerzan un control. Empresas de seguridad se han proliferado en todo el país. Se estima que hay alrededor de 700 empresas de seguridad privada, incluso con el doble de guardias de seguridad que el número de policías que existen en el país. Deben ser intervenidas estas empresas para llevar un mejor control y sobre todo garantizar los derechos de estos trabajadores. Otros opinan que un buen porcentaje de estas empresas son manejadas por el crimen organizado y por ende poseen más armas que las que disponen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional juntas. La naturaleza, el origen de los capitales que vienen a constituir estas empresas de seguridad, ¿quiénes son? No se investiga los perfiles de estas personas, como tampoco sabemos nosotros los perfiles de las personas que contratan ni la cantidad de armas. Según los analistas, a estos grupos armados ilegalmente les queda legalizarse o desaparecer, pero revelan que la mayoría de los custodios contratados suelen ser personas con antecedentes penales que aceptan cualquier salario y guardan silencio de las actividades inusuales en dicha empresa. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Continuamos con las informaciones de esta mañana. Abner Vásquez nos presenta un resumen de los hechos que se han reportado en el departamento de Olancho. La violencia en el departamento de Olancho sigue imparable. Esta vez en la carretera que conduce de Catacamas hacia la comunidad de San Pedro de Catacamas, le quitan la vida a una fámina, la cual corresponde al nombre de Noemí Escobar de 34 años de edad. Ella se conducía con su pareja en una motocicleta, cuando sujetos desconocidos fuertemente armados le quitaron la vida al instante. En horas de la noche del pasado martes en su propia casa de habitación, le quitan la vida a un reconocido docente y ex regidor municipal, el cual corresponde al nombre de Benigno Tejeda, de aproximadamente unos 57 años de edad. El hecho ocurrió en barrio Los Laureles de esta ciudad de Catacamas. Así, amigo, lamentamos la muerte de un profesor, de un catedrático, ex regidor también de esta ciudad de Catacamas, el cual lamentamos mucho su vil asesinato, el cual es lamentable porque en su casa de habitación le arrebataron la vida y la verdad que deja mucho luto, mucho pesar. Así es, tengo entendido que trabajaba en el 18 de noviembre, creo que en Rafael, Madrid, también estaban clases, el cual era un catedrático muy reconocido en nuestra ciudad. En Catacamas, Solancho, Abner Vázquez, 11 Noticias. Y en la zona sur del país, Cristina Cosa nos da a conocer que semidesabastecido se encuentra el Banco de Sangre del Hospital del Sur en una época que por lo general se registran bastantes emergencias. La unidad del Banco de Sangre del Hospital General del Sur se encuentra con un 40% de abastecimiento debido a la gran cantidad de emergencias presentadas en los últimos días. Así lo indicó la doctora Cintia Ordóñez. Sí, así es. Bueno, ahorita estamos con pocos donantes, entonces, como puede ver, la refri está un poco vacía, ¿verdad? Entonces, hacemos un llamado a la población que puedan venir a donar. Estamos elaborando hasta las 6 y media de la tarde, a partir de las 7 de la mañana, y estamos de lunes a viernes, ¿verdad? Para que puedan venir, nos puedan dar un granito de arena y mantener el banco a nivel. Podríamos decir que estamos entre un 40% a un 50%. O sea, no estamos totalmente abastecidos para que ocurra otra vez, por ejemplo, el 31%, ¿verdad? Que esperamos que no hayan incidentes como los ocurridos ahorita el 24%. Esperamos dejar el banco abastecido. Igual vamos a solicitar a Cruz Roja y con los donantes que han venido, esperamos tenerlo un 60% para el fin de semana. Prácticamente, bueno, desde el día viernes empezaron las emergencias. No descansaron los compañeros que estuvieron de turno. Incluso hasta el día de domingo me estuvieron llamando a las 10 de la noche de que no había disponibilidad de sangre. Y lastimosamente, pues en esos momentos uno ya no puede resolver porque únicamente obtenemos las unidades, ya sea de Cruz Roja o de donantes. Y solventamos hasta prácticamente el día lunes que yo regresé a turno que no había nada. Pero ahorita ya tenemos, por lo menos para las emergencias, sí hay disponibilidad. Espera que para el fin de semana pueda abastecerse con un porcentaje mayor y puedan llegar donantes para que el banco de sangre pueda contar con más pintas y utilizarlas en las emergencias. Desde Choluteca para 11 Noticias, Cristina Costa. De inmediato nos trasladamos hasta la dirección de Medicina Forensia. Ahí se encuentra nuestro compañero Giovanni Díaz Lobos. Giovanni, adelante. Gracias. Buenos días, Silvia Spooner. Como usted lo explica, me encuentro desde este sector y hasta este momento han ingresado los restos de Héctor Armando Ramos, quien fue encontrado sin vida en el anillo periférico en la capital. Pues no se sabe si fue atropellado o alguien, una tercera persona, le quitó la vida por arma de fuego o arma blanca. Eso está sujeto de investigación por parte del Centro de Medicina Legal y Ciencias Forensias. Asimismo, ingresaron los restos de Xenia Osorio, de 34 años. Ella, pues, perdió la vida junto a otra persona en San Pedro de Catacamas, en el departamento del ancho de varios impactos de bala. Le quitaron la vida a esta fémina, un año cruento para las féminas que han, pues, sido víctimas de la violencia que impera en algunos sectores del país. Asimismo, ingresaron los restos a este Centro de Medicina Legal de una persona que hasta el momento permanece como desconocida procedente de Comayagua. Son las tres personas que han ingresado a este lugar procedentes de una, pues, de Tegucigalpa, la señora de Olancho y este último de Comayagua, que hasta el momento está como desconocido. Es lo que podemos informar desde el Centro de Medicina Legal y Ciencias Forensias. Yo retorno con ustedes. Buen día. Buen día. Gracias a nuestro compañero Giovanni Villalobos desde la morgue capitalina. Continuamos. Ahora, Donaldo Rodríguez nos presenta un resumen policial del occidente del país. En la carretera de Vío que conduce desde la comunidad del Malcote a la comunidad de Agua Caliente, esto en el municipio de Copanruinas, fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino y en aparente estado de descomposición. El cadáver no pudo ser identificado, por lo que sus datos personales y lugar de residencia se desconocen. La víctima vestía una camisa de color rojo, pantalón de tela jean color azul y botas de hule de color negro. Una persona a la tercera edad y del sexo masculino, lamentablemente perdió la vida de forma trágica, tras haber sido atropellado por el conductor de un vehículo desconocido, el cual se dio a la fuga del lugar. El accidente ocurrió en la carretera internacional CA11, en el tramo carretero perteneciente a la comunidad de Río Amarillo, del municipio de Santa Rita, departamento de Copan. El desafortunado hombre respondía en vida al nombre de Hermenegildo López Gutiérrez, de 68 años de edad, quien era originario y residente de la comunidad de Varadecuete, del municipio de Santa Rita, departamento de Copan. Tras varios meses de evadir la justicia, la DIPANCO ejecutó una orden de captura pendiente por el delito de tráfico de drogas contra un agricultor radicado en el occidente del país. La operación fue desarrollada en el municipio de Tomalá, departamento de Lempira. El arrestado es Brian Josué Escobar Mejía, de 27 años de edad, oficio agricultor, residente en Corolá, Calempira. Actualmente, este individuo contaba con una orden de captura por el delito de tráfico de drogas en su modalidad de posesión en perjuicio a la salud pública del estado de Honduras. Para 11 Noticias, les informó Donaldo Rodríguez. Bien, y con esta información de Donaldo Rodríguez, nos vamos a una pausa comercial, pero regresamos en instantes. Así es, pero antes le recordamos que nos puede escuchar a través de la frecuencia de Radio Visión Honduras, 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en la zona central del país, 105.5 en el litoral atlántico y 90.3 en la zona sur del país. Ya regresamos. Continuamos con más de 11 Noticias Primera Hora y nos enlazamos en vivo hasta la zona norte del país con Gerling Díaz, que nos da a conocer que lamentablemente una patrulla de la Policía Nacional mata a un peatón, esto en el Boulevard del Sur. Usted no tiene más detalles a esta hora de la mañana, Gerling. Adelante. Buenos días, Valeria, muchas gracias. Efectivamente, en las últimas horas se ha registrado una muerte por accidente de tránsito, esta vez a la altura del Boulevard del Sur, aquí en San Pedro Sula. Y desafortunadamente, pues, primero lamentar la pérdida de esta vida humana y también, ¿quién la ha provocado? Fue una patrulla de la Policía Nacional, la cual, pues, según versión preliminar por parte de las autoridades que levantaron este informe, el peatón no se percató de la presencia del vehículo e intentó cruzar la calzada y fue embestido. Y ahora ustedes pueden estar observando en las imágenes cómo quedó destruida la parte frontal de esta patrulla de la Policía Nacional. Entre tanto, el peatón murió de forma instantánea. El cuerpo de bomberos llegó al lugar a tratar de dar los primeros auxilios e incluso participaron también en darle los primeros auxilios los mismos agentes de la Policía que se trasladaban a bordo de esta patrulla, pero fue imposible. El golpe fue mortal y ya, pues, las autoridades de medicina forense han hecho levantamiento cadavérico y lo han trasladado hasta la morgue del Ministerio Público, ya que este percance ha ocurrido en horas de la madrugada. La víctima fue identificado como Milton Núñez, quien era, pues, guardia de seguridad de un hotel aquí en la capital industrial del país, pero ha perdido la vida producto de este accidente de tránsito y en uno de los bulevares también de mayor tráfico vehicular, como es el Bulevar del Sur, que va de San Pedro Sula hacia el occidente y el municipio de Villanueva Cortés, respectivamente. Después del levantamiento cadavérico, la patrulla fue llevada hasta un establecimiento de las autoridades de tránsito, donde, pues, tendrán que también ser investigados porque siempre hay una pérdida de una vida de por medio y siempre tienen que deducir responsabilidades según las autoridades. Esto es lo que puedo informarles en este contacto y esto es, pues, lamentablemente lo más destacado en el campo de los sucesos a esta hora de la mañana, donde las muertes que hemos reportado durante los últimos días se dan por accidentes de tránsito. Continúa la muerte, tanto imprudencia de conductores y también de peatones. Con este contacto vuelvo con usted. Buenos días. Gracias, Herlin, por ese importante informe desde la zona norte del país. Continuamos. Valeria nos ha preparado una nota de por qué aún no reciben los recursos autoridades del Hospital Escuela. Aún siguen sin iniciar la construcción de los quirófanos aquí en el Hospital de la Capital. Veamos esta nota de salud. Pacientes del Hospital Escuela en riesgo de quedar sin cirugías para el próximo año debido a que en este centro asistencial no se han podido habilitar nuevos quirófanos por falta de presupuesto de 175 millones de lempiras que aún no les brindan las autoridades. Dos años que el presupuesto ya está acreditado al hospital, pero la Secretaría no nos lo transfiere y obviamente no podemos ejecutar nada. Igual los cuatrocientos veintitantos millones que se aprobó por el Congreso Nacional para obras que se ocupan aquí, más de eso en realidad son más de mil y tantos millones al año que se ocupa para poder sostener esta infraestructura. Es como una casa, su casa necesita mantenimiento, pues mire los miles de metros cuadrados que tenemos y la complejidad de la atención que hay de aquí requiere también inversión en salud. Las salas de emergencias están saturadas por la alta incidencia de pacientes con lesiones que requieren intervención quirúrgica. Lamentablemente se tienen que cancelar por la falta de estos equipos. No veo justificación alguna el por qué no ponen a funcionar estos quirófanos que ponen en peligro la vida. Hay cirugías de emergencia, cirugías programadas y si no se realiza, esto va a aumentar la mora quirúrgica. Los galenos dan a conocer que esto ha provocado que la mora quirúrgica aumente en un 100%, lo que deja desprotegidos a los ciudadanos que en su mayoría no tienen los recursos para realizarse estos procedimientos en clínicas privadas. Las autoridades dieron a conocer que aún están a la espera de la respuesta del titular de la salud y sobre todo del presupuesto que se aprobó para el hospital, que son al menos de 400 millones más de lo que se había establecido para este año. Para 11 Noticias, Valeria Rojas. Y en el Hospital Santa Teresa de Comayagua ya se reportan las primeras hospitalizaciones por COVID-19. La nueva ola de contagios de COVID-19 que está azotando el país, producto del descuido y la suspensión de las medidas de bioseguridad, está dejando graves consecuencias entre grupos vulnerables que están en alto riesgo. Muestra de ello es el ingreso de una bebé de un mes de nacida y una fémina de 35 años de edad, quienes ingresaron en las últimas horas como casos positivos a la unidad del Hospital General Santa Teresa. Actualmente se encuentran dos pacientes en la sala COVID-19, una menor de un mes de nacida. Eso nos da detalle pues que también el COVID acude a los menores, a los pequeños de casa y también existe una fémina de 35 años de edad con casos positivos actualmente de COVID-19. ¿En qué condiciones se encuentran estos pacientes? Estables, están siempre dentro de la sala para poder darle la atención que se requiere, el medicamento que se necesita y estar al pendiente de ellos, pero se encuentran estables. Actualmente existe un 12% de positividad en los casos de COVID-19. Aquí en el Hospital General Santa Teresa, personas que llegan, se realizan sus pruebas y el 12% es el dato que arroja la positividad que se genera en la población en este momento. Existen 15 camas disponibles en la sala COVID-19, pero de generarse un mayor incremento pues se condicionan otras salas aledañas a ellas para poder darle la atención que la población requiere. El panorama es bastante alarmante y según el informe de la región sanitaria, el departamento de Comayagua registra entre las últimas semanas hasta un 30% de positividad por la enfermedad viral. Hemos tenido un incremento casi del 30% en la positividad. Sí hemos tenido una gran cantidad de personas que han acudido por síntomas gripales en las cuales se les ha hecho el examen de antígeno por descarte y en esa situación hemos tenido aproximadamente en el transcurso de una semana 7 casos y hemos subido aproximadamente a 10 casos. Desde Comayagua para 11 Noticias, les informó Oscar López. Pero la situación se complica en varios centros asistenciales del oriente, bueno, del occidente del país. En este caso, nuestro compañero Franklin Rodríguez nos da a conocer que el centro asistencial del occidente se registra en la mayoría de personal que ahí labora, pues ha dado positivo al COVID-19. Adelante Franklin con esta información. El director del Centro de Salud del municipio de Gracia Lempira asegura que en el mes de diciembre el 90% del personal que labora para este centro asistencial fue alcanzado por el COVID-19. Del 5 al 10 de diciembre estuvimos 14 positivos. Lo que fue después, pues su servidor cayó con COVID también. Tuvimos alrededor de tres médicos incapacitados. Tuvimos también lo que fue enfermeras y promotores. Estuvimos entre el 14 al 20, teníamos casi el 90% incapacitados en lo que era el CIS. Lo anterior, pese a que todos tienen sus dosis, lo que indica que el patógeno viral pudo haber evolucionado, indica el galeno. Y la variante del Omicron. En esa variante, el mayor problema que tenemos es que la mayor gente se ha puesto dos dosis. Dos dosis y la variante ya Omicron, la que tenemos ahorita, ya las dos dosis no le llegan. El doctor Juan Reyes asegura que es la cuarta vez que se infecta y la experiencia fue la más terrible. He preocupado porque es mi cuarta vez que me pega y con cuatro dosis. Entonces, y llegué a un momento en que llegué a desaturar en menos de 88, llegué casi a necesitar oxígeno y volví. Y los síntomas fueron como cuando me pegó la primera vez. La positividad de COVID en Lempira ha aumentado en el cierre del año, por lo que autoridades piden a la población no confiarse y tratar de cumplir las medidas de bioseguridad. Para 11 Noticias, les informó Franklin Rodríguez. Y con estas informaciones hacemos una breve pausa comercial, pero en instante regresamos. Continuamos con más de 11 Noticias Primera Hora. Y a esa hora de la mañana, Pamela Bustillo nos da a conocer qué miembro de la Junta Nominadora ha dado a conocer que no han recibido tachas ni denuncias por parte del Consejo Nacional Anticorrupción. El proceso de tachas y denuncias de la Junta Nominadora para la elección de los nuevos magistrados ha culminado. Escenario en el que se esperaba recibir supuestas denuncias contra los postulantes por parte del Consejo Nacional Anticorrupción. Sin embargo, lo único que se presentó fue un informe. En el CNA lo único que se hizo fue enviarnos un informe detallado con las personas y a grandes rasgos lo que habían ellos descubierto, pero no es una denuncia formal. Analistas señalan como desacertada la acción por considerarse la principal institución contra la corrupción e indican que esto genera dudas. Me resulta un poquito extraño que el CNA, siendo la institución que es y que son muy juiciosos y muy ordenados en su forma de fusionar y denunciar las cosas, que no hayan seguido el canal adecuado que era poner una denuncia o una tacha de manera específica ante la Junta Nominadora. Por otro lado, hay quienes consideran que la institución no estaba obligada a presentar denuncias. Sin embargo, la Junta Nominadora, por oficio, está obligada a darle seguimiento e investigación al informe presentado. El CNA no está obligado, simplemente el CNA hizo una investigación caso por caso. Pero sí la Junta Nominadora está obligada a pedir ese informe al CNA para darle la continuidad y darle el seguimiento respectivo. Para 11 Noticias, Pamela Agustillo. Bien, pero nuestro compañero Giovanni Villalobos dialoga esta mañana con el abogado Elvin Carrillo, experto en este tema. Adelante, Giovanni. Gracias, Iberto, como usted lo explica. Escuchamos a continuación sobre este tema al abogado penalista Elvin Carrillo. Precisamente desvanezcan estos posibles cuestionamientos y señalamientos. Ahora, ¿no es preocupante que haya tantas denuncias? 216 contras desde el primer aspirante, abogado. Muy importante y relevante. Entonces, los postulantes deberán aprovechar al máximo este periodo de pruebas de descargo para efectos de presentar qué es lo que han hecho, cuál es el alcance que han tenido de pretender desvanecer estas denuncias. Llámese precisamente al Ministerio Público y llámese también al Tribunal Superior de Cuentas, en la Procuraduría General de la República, así como en el Servicio de Administración de Renta, que ahí deberán de presentar sus pruebas de descargo que ellos han pretendido precisamente esclarecer los cuestionamientos y señalamientos. Ahora, ¿estas tachas y denuncias no significa que ya están fuera del proceso de estos postulantes, abogado Carrillo? Le vamos a hacer una observación en relación que una simple denuncia no causa ningún tipo de Estado. Se debe prevalecer precisamente esa presunción de inocencia y también el derecho a defensa. Se deberá enfocar más en estos señalamientos que ha hecho esta coalición relacionados a nexos ya directos con posibles delitos de crimen organizado o redes de corrupción, que precisamente es lo que se está tratando de prevenir por la Junta Nominadora, de que no se filtren postulantes relacionados a estos hechos para efectos de que no tengan compromisos o componendas con ningún grupo político o económico. Pero además hay señalamientos de prevaricato, hay amenazas contra los clientes, hay incumplimiento de los casos y una serie de hechos que ponen en entredicho la personalidad de estos profesionales. También hemos tenido la oportunidad de leer un informe que emitió precisamente el Consejo Nacional Anticorrupción, considerando que en este coincide en parte la Junta Nominadora de que hay muchos cuestionamientos y señalamientos infundados a base, como decimos popularmente, de chismes, que estos no van a poder prosperar. Y precisamente también hay un acto de violación que están cometiendo en el sentido de que, ¿cómo es posible que se cuestione a un profesional del derecho independiente ejercer su profesión en representación de un, qué sé yo, político, por decirlo así? Entonces, esto no puede ser motivo o causa de pretender imponer una tacha en contra de un profesional del derecho, que entonces estaría violentándose nuestro derecho al trabajo, estaría violentándose el derecho a defensa de esta persona. Entonces, esos cuestionamientos y señalamientos son infundados. No así, ya cuando te señalan directamente que tú participaste o beneficiaste a un grupo, como les repito, un grupo delictivo organizado o redes de corrupción. El CNA solamente a través de sus redes presentó algunas denuncias, no de carácter como lo señala la ley ante la Junta Nominadora. ¿Qué procederá ahora si no lo presentaron ante la Junta Nominadora? No, deberán de presentarlo. Las redes sociales no son mecanismos oficiales, deben de presentarlo precisamente de forma oficial ante la Junta Nominadora para que le haga sus valoraciones. De ahí se determinará precisamente. Vemos otro informe que ha salido de esta coalición, que pues hace aspectos más relevantes y señalamientos más contundentes que el propio CNA. Entonces, vemos de que la Junta Nominadora no puede dejarse llevar por un simple chisme o chambre, como le decimos. Deben de existir ya vinculaciones, nexo, que directamente señalen a estos posibles postulantes en la participación o que emisión en grupos delictivos organizados, redes de corrupción o que han beneficiado desde sus funciones precisamente a algunos grupos de poder político o incluso con el pasado administración. Gracias al abogado Elvin Carillo, reconocido penalista, dando a conocer su criterio respecto al proceso para los postulantes a la Corte Suprema de Justicia. Con este informe, retorno con ustedes. Buenos días. Muy buenos días. Gracias a nuestro compañero Giovanni Dialogos por esta información y al abogado Elvin Carillo por sus reacciones. Así es, pero cambiamos de tema y nos trasladamos hasta Juticalpo, Lancho, con Roberto Oliveira, que nos da a conocer que en su visita en el departamento de Lancho, el ministro de Sede Sol ha dado a conocer parte de los logros alcanzados durante este 2022. Usted nos tiene más detalles al respecto. Roberto, adelante. Buenos días. Buenos días, Valeria, y también amables televidentes. Se están construyendo proyectos y también ya una vez, o poniendo la primera piedra, mejor dicho, se están construyendo proyectos de plantas potabilizadoras en diferentes sectores. Uno de ellos es en el municipio de San Francisco de Becerra, en donde ya se está contando con la construcción de una planta potabilizadora, y estos proyectos vendrán a beneficiar a la mayoría del pueblo hondureño, ya que son proyectos que van a nivel nacional, estos y otros proyectos a beneficio de la misma población. Escuchemos en estos momentos a José Carlos Cardona, quien es el ministro de Sede Sol. Bueno, ya estamos poniendo la primera piedra de la primera planta potabilizadora que vamos a traer acá al municipio de San Francisco de Becerra, como usted bien lo apunta, mi pueblo donde nací. Estamos trabajando en el marco del nuevo rol de la Sede Sol para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones en extrema pobreza. Becerra es un pueblo con muchas necesidades, nunca tuvo agua de calidad, y lo que buscamos con esta planta que estamos haciendo en convenio de cooperación con agua para el pueblo, pues construir la planta para beneficiar a las más de 6 mil personas que viven en el casco urbano del municipio. Asciende a, estamos hablando de la planta potabilizadora como tal, son 12 millones de lempiras. Y el objetivo de la planta es que tener agua 99% pura, que pueda servir para que la gente mejore su calidad de vida, su salud, porque en vez de ser muchísimos problemas de carácter gastrointestinal y de salud, los niños sobre todo, por la mala calidad del agua que se consume en el pueblo. La planta estaba pensada para ser terminada en mayo. Ahorita ya iniciaron los trabajos, hoy vamos a hacer simbólicamente la puesta de la primera piedra, pero ellos ya iniciaron. Y es una planta de rápida construcción, para el pueblo se especializa en eso. Ellos han hecho plantas de gran calado como la que usa la Universidad del Zamorano, la del municipio de Moroselí, o sea, ellos ya tienen mucha experiencia en este tipo de plantas. Se espera que para el próximo año, pues, este tipo de proyectos se extiendan a la mayoría del pueblo hondureño a nivel nacional y que venga a beneficiar a la población, al igual que también seguir con los proyectos que anteriormente, pues, habíamos mencionado tanto los proyectos de bonos y que vienen a beneficiar a la población hondureña, pero que en este caso, pues, ya se están implementando en algunos lugares del departamento de Olancho para que ya a principios del próximo año 2023, pues, estos mismos proyectos ya estén funcionando y tengan una funcionabilidad para el beneficio de todos en estos sectores. Esta es la información, compañeros, a esta hora de la mañana desprendida desde el departamento de Olancho. Regreso con ustedes a los estudios principales a la capital. Buenos días. Buenos días, Roberto. Gracias por este importante informe desde Jutical, Olancho. Así es, pero continuamos con las informaciones, bueno, sobre esta temporada de frío que estamos realizando aquí en la capital, también en hondureña y en el territorio nacional. Por supuesto, nuestro compañero René Amaya se ha trasladado hasta Senaosco. Peco, René, buenos días. Buenos días, Ivette. Buenos días a los televidentes a nivel nacional. Pues, efectivamente, mire, hay buenas noticias para los que les encanta el sol. A partir de hoy en adelante ya comienza a normalizarse la situación sobre el territorio nacional. Will Ochoa es el pronosticador de TUSN y nos da más detalles. Will, buenos días. Muy buenos días. Un placer saludarles a amigos televidentes de Canal 11. Sí, hemos de decirles que ya la situación, pues, ya cambia. Ya tendremos lo que son temperaturas un poco más cálidas este día de hoy. Y los días que continúan, pues, lo único que tenemos nada más es un ingreso de humedad de Mar Caribe hacia el territorio nacional que nos estaría dando nada más lluvias y chubascos de intensidad y aislado, más que todo para el sector norte y la parte oriental. Las demás regiones, pues, con condiciones secas y estables. La zona sur va a estar tranquilo con quien dice a partir de ahora. Lo que les encanta ir es, bueno, aprovechar este fin de año y a algunos que se van a las playas, lo pueden hacer con toda normalidad. Sí, claro que sí, ¿verdad? Ya no tenemos ningún fenómeno al momento. Pues, por lo menos en unos cinco o seis días no se avisará nada en los diferentes modelos, ¿verdad? Las animales satelitales están dando que tendremos condiciones realmente bastante estables. Entonces, incluso por el 31 de diciembre se dan condiciones muy secas y establecen la mano de parte del territorio nacional. Y la región sur, pues, la región más cálida, aquí hemos tenido máxima hasta de 36 grados. Lógicamente, siempre en horas de la madrugada comienza a bajar un poco las temperaturas. Hay que mantener siempre abrigado a los pequeños. Sí, tanto en las personas de tercera edad como en la población de la niñez, pues, ya que hay personas que padecen enfermedad de bronco respiratoria, siempre hay que tener la precaución, debido a que siempre por horas de la noche, pues, son temperaturas frescas y en la madrugada son bastante frías. El 31 de diciembre, que a algunas personas les gusta celebrar, por ejemplo, el aire libre, ¿lo pueden hacer ya con toda normalidad? Sí, tenemos condiciones óptimas para tener una celebración tranquila, ¿verdad? Lo único, pues, que sí acordémonos que esa situación de hacer tiros al aire es muy peligrosa, no debemos de realizarla, ¿verdad? Y, pues, podemos celebrar con nuestras familias tranquilamente. ¿Cómo está el sistema de oleaje? Los oleajes están normales en la costa norte, 1 a 3 pies, de igual manera para el Golfo de Fonseca, de 1 a 3 pies. En la zona sur, igual, ¿verdad? Un poco tranquilo. Sí, Golfo de Fonseca, de igual manera, tranquilo, 1 a 3 pies, así que condiciones normales para que puedan faenar. Es decir, los pescadores pueden hacer sus trabajos. Claro que sí, ellos ya pueden realizar sus actividades marítimas. ¿No se avizora, dice usted, dentro de seis días ningún tipo de ferro? No, lo único que tenemos, más que todo, es el ingreso de humedad del Mar Caribe hacia el territorio nacional, producto del ingreso de humedad del Mar Caribe hacia el territorio nacional, de los vientos del este y del noreste. ¿Muy normales? Es normal, es de la época. Muchas gracias, Will. Bueno, pues, Will Ochoa, pronosticador de turno a esta hora de la mañana, desde Senados, dándonos todos los detalles. Hay que siempre tomar algunas medidas de precaución, más por los pequeñitos, el 31 de diciembre, que anden ahí su chumpita, porque comienza a bajar un poquito la temperatura, pero no va a estar como el 24 o estos últimos tres días, que hemos tenido fuertes temperaturas, muy heladas. Ha cambiado, compañeras, así es que a celebrar a lo grande en casa, con la normalidad, tranquilidad, y siempre pidiéndole a la población también que tome las medidas, que no vayan a exponer a sus pequeños reventando cohetes. Y si lo van a hacer, háganlo el adulto mayor, pero no los pequeños. Con ustedes, compañeros. Bien, muchas gracias, René Amaya, gracias por este mensaje también de fin de año y, bueno, siempre tener esta precaución en nuestra familia durante esta temporada. Cambiamos de tema y en tema del sector educativo, le damos a conocer que en la zona norte del país, maestros esperan retornar a clases presenciales el próximo año en el sistema público nacional. Para el año lectivo 2023, es necesario que un millón de niños y jóvenes vuelvan a las aulas de clases, según dirigentes magisteriales, porque los mismos desertaron durante los últimos tres años y que fueron reprobados masivamente. El próximo año tenemos que tener, hablando así en términos de prioridad, por lo menos dos millones de estudiantes debemos de tener en las aulas de clases, pero tenemos un millón de estudiantes que no están en las aulas de clases. La tarea de la Secretaría de Educación es hacer atractiva la educación de sus hijos y ver cómo profesores y ministros de Educación acercan a esos alumnos. Pero existe una grave problemática, según analistas, porque los maestros no quieren regresar a dar clases y se han acomodado desde sus hogares, dando cátedras a medias. El sector de maestros, para que ellos tengan lo que antes teníamos en Honduras, formación de maestros con compromiso. Independientemente de los problemas que antes habían, el maestro era como un padre, un tutor, un mentor del alumno y se preocupaba por los alumnos. En ese sentido se ha perdido mucho. Según los dirigentes de los colegios magisteriales, ya existen sanciones para aquellos maestros que incumplan las reglas de no volver a clases presenciales, siempre y cuando sea en condiciones dignas. Ya tenemos una experiencia muy amarga en cuanto a la virtualidad y sabemos que no nos funcionó. Realmente le está costando muy caro el sistema educativo. El cuerpo docente de cada institución educativa, junto a los padres de familia, los estudiantes, hay que buscar una estrategia, de manera que hay una mayor retención de los alumnos, que se evite la deserción. Para 11 Noticias, Gerlín Díaz. Bien, otras informaciones, nuestro compañero Mario Cano nos da a conocer que varias familias se han visto beneficiadas en Olanchito Lloro con la entrega de bolsas solidarias por parte de la Alcaldía Municipal de este sector. La solidaridad en esta época de Navidad y fin de año llegó a varias comunidades de la margen izquierda de Olanchito, en donde las autoridades locales, encabezadas por el alcalde municipal Juan Carlos Molina, entregaron alimentos a varias familias de bajos recursos económicos. Estamos entregando una ración alimenticia, una bolsa solidaria. Volvemos a sentir esa satisfacción de entregarle bolsa solidaria a una familia justo en estos momentos que más necesita. Y sabemos bien que no tiene alimento para toda una semana, para todo un mes, pero que sí llega a ser un incentivo navideño, una alegría en Navidad y para ellos pues es de mucho regocijo. La gratitud de las personas no se hizo esperar al redaccional Alegres por ser tomadas en cuenta. Muy contenta, sí. Le agradecemos a Dios por esa oportunidad, ¿verdad? Y al señor alcalde por darle la iluminación a nuestro señor que coopera con todas las personas que necesitamos, ¿verdad? No todos somos iguales, unos necesitamos más que otros. Viene a darnos alimento, ¿verdad? Y yo creo que es necesario que la gente vea con buenos ojos porque a pesar de que el hombre no puede hacer tanto, ¿verdad? Porque la verdad que él no anda mirando colores políticos. Para 11 Noticias, les informó Mario Cano. Ahora nos enlazamos en vivo con Gisela Calix, quien se encuentra en un punto de la capital, dándonos a conocer detalles de las incidencias que han dejado las lluvias en el territorio nacional. Gisela, adelante. Buenos días. Así es, buenos días, Valeria, y a los televidentes de 11 Noticias. Me acompaña José Cabrera, él es jefe de la unidad de respuesta inmediata de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Nos va a hablar sobre algunos daños ocasionados producto de las lluvias que ha dejado usted de frente frío. Buenos días. Buenos días. La unidad no se ha detenido, siempre la gestión de riesgos cambia, tal vez de temporada, pero en este momento hemos tenido que estar trabajando bastante en riesgo de caída de árboles. Incluso ya hay árboles caídos donde tenemos que ir a despejar incluso sobre casa. Entonces, si el público en general ve riesgo de caída, es importante que lo reporten al 911 o al CODEM para poder canalizar eso a través de COPECO o a través del CODEM. También, ¿verdad? Ahorita, sin embargo, nos estamos preparando para la temporada que está por comenzar, que es la de incendios forestales. Y seguimos en entrenamiento y preparándonos listos para servir de apoyo junto con C9, con bomberos, con toda la gente de combate a incendios, y estamos listos ya para eso. ¿En qué ciudades del país se presentaron más estas incidencias? Bueno, el distrito central es una de las zonas de más alta incidencia. Hasta el momento, pues, es donde más estamos teniendo impacto de eso. Sin embargo, eventualmente se van presentando en el sur, en el norte es un poco menor, pero dependiendo del calentamiento que vaya avanzando ya la temporada de verano, va a ir generándose mayor riesgo. Por otra parte, se esperaba que ya para hoy se experimentaran un poco de temperaturas más altas, sin embargo, todavía se sienten un poco frescas. Bueno, ahí estamos pendientes siempre a las declaraciones de Senados. Sin embargo, ellos dicen que siempre sigue entrando viento fresco del norte y vamos a esperar un poquito con eso. Bien, muchas gracias. Escuchaban a José Cabrera, él es jefe de URI de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Este es mi informe, vuelvo con ustedes al set principal. Buenos días. Buenos días, Gisela. Gracias por este importante informe, dándonos a conocer detalles de ese recuento de daños ocasionados por las lluvias en el territorio nacional. Continúa la polémica por el presupuesto, bueno, la aprobación del presupuesto general de la República. Ya hemos visto que el COEP también se ha referido sobre este tema, que estos gastos van para el erario público, pero que sea el 84% de este presupuesto estaría dirigido al gasto público. Pero, ¿qué opina Tomás Ramírez, el jefe de la bancada del Partido Salvador de Honduras? ¿Podría haber consenso en estos últimos días para definir el presupuesto general de la República? Adelante, César Funes, hasta el sector insular de nuestro país. Así es, buenos días, compañeros, en efecto. Bueno, y estas próximas reuniones que se podrían adelantar, incluso nos han dicho los miembros del PSH, se podrían adelantar para ya definir, porque aparentemente hay un consenso entre cada una de las bancadas para poder definir este presupuesto lo más pronto posible. Buenos días, César. Buenos días, pueblo hondureño. En efecto, creo que el presupuesto general de la República, don U23, ha sido lo suficientemente discutido. Cada una de las bancadas ha establecido sus sugerencias a la comisión de presupuesto, en el caso del Partido Salvador de Honduras, nos han aceptado prácticamente de 10, 9, 9 sugerencias, y la última prácticamente la tenemos resuelta. Así que creemos que la bancada en sí va a acompañar el presupuesto general de la República, y nos vienen temas importantes, ya el mes de enero, ya corresponde a la Junta Nominadora también entregar los 45 postulantes de la Corte Suprema de Justicia a los magistrados. Creo que ya finalizó la etapa de las tachas y denuncias, y ahora lo que resta es que cada uno de los postulantes puedan superar esas tachas y prepararnos para lo que es la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia previo a la aprobación del presupuesto general de la República. Ahí es donde podría haber problemas porque no hay ningún tipo de consenso, y tienen que negociar prácticamente, eso es lo que has dicho. Al no negociar, se podría venir una crisis. Bueno, como cerramos el año con dificultades en el Congreso entre dos bancadas, yo creo que yo llamo a la reflexión, creo que el pueblo hondureño tiene sus ojos puestos en los diputados de la Nación, que tenemos que ser ejemplos de conducta, y bien es cierto, el Congreso es un parlamento donde hay que hablar, yo creo que hay que combatir las ideas y contraideas con ideas, y esto debe ser a través del diálogo, la capacidad de dialogar, ponernos de acuerdo por Honduras, necesitamos el presupuesto general de la República para que el gobierno pueda trabajar correctamente, necesitamos una nueva Corte Suprema independiente, con los mejores hombres y mujeres magistrados que aplican la justicia correctamente. Y a ver, por decirle, esos dos temas, crear un conflicto, o podría ser más bien uno para el otro, tener alguna solución. Bueno, tenemos que ver que este Congreso es diferente, no es como el Congreso anterior, donde el Partido Nacional tenía casi 75 diputados a su favor, no tenían problemas en la aprobación del presupuesto, lo daban dos horas antes y lo aprobaban. Hoy hay un Congreso donde están divididas las fuerzas y se necesita diálogo, capacidad, y el gobierno también debe de expresar la mejor forma de utilizar los recursos de la nación porque es parte del desarrollo. Eso es lo que pedimos nosotros, la bancada del Partido PCH, siempre pedimos transparencia, rendición de cuentas, y evaluar a cada uno de los ministros en la ejecución del mismo y que este presupuesto vaya a lo que el pueblo necesita, a la producción alimenticia, a la generación de empleo, a la infraestructura, a la parte social, educativa, a la salud. Eso es lo que nosotros pedimos y que existan controles y que los entes de supervisión, en este caso, el Tribunal Superior de Cuentas, la Secretaría de Transparencia, y todos aquellos del Ministerio Público, estén encima, revisando, y la sociedad civil también, el buen uso del presupuesto. Tomás Ramírez, jefe de bancada del PCH, referente a estos dos temas importantes, tanto el presupuesto, por el cual ya prácticamente tienen solucionado, y en los próximos días se estarían reuniendo para definirlo, pero el tema de la Corte Suprema de Justicia es lo que podría derivar algún tipo de crisis en el interior del Congreso Nacional. Compañeros, ¿cómo ustedes? Buen día. Buen día, gracias a César Funes hasta la ciudad de la CEIPA. Continuamos. Siempre en temas económicos le damos a conocer que según empresarios del país es necesario arreciar las medidas de inversión, de eso para mejorarlas en el país también, que se debe controlar la invasión de tierras. Escuchemos las declaraciones de Liceo Castro. Bueno, yo creo que va a ser difícil que de inmediato logremos experimentar resultados sobre un programa que fue lanzado hace apenas unas tres semanas respecto al combate a la extorsión, pero confiamos en que las autoridades de forma concreta le den respuesta a la ciudadanía sobre este flagelo que ha dañado al micro y pequeño empresario a nivel nacional y que ha hecho que mucha gente salga huyendo de Honduras en caravanas, lamentablemente, pero que también hay que lanzar otro tipo de respuestas como es el flagelo de la invasión a la propiedad privada por parte de usurpadores de oficio. Eso hay que resolvérselo al Estado porque esto le da mala imagen a Honduras a nivel internacional. Lo mismo que esperamos el fortalecimiento del sistema jurídico de Honduras y el combate a la delincuencia en todas sus manifestaciones para que pueda darse esa armonía social y esa credibilidad internacional para que venga la inversión. Y es momento de presentarles noticias internacionales gracias a la Alianza Informativa Latinoamericana. Nos vamos hasta Washington, Estados Unidos. La tormenta invernal del siglo ya deja cerca de 50 muertes. Veamos. Así son los patrullajes continuos en el estado de Nueva York. Los equipos de emergencia procuran rescatar a sobrevivientes en casas y carros cubiertos de nieve. La tormenta invernal del siglo como ha sido catalogada por las autoridades de Nueva York ha cubierto las calles con más de un metro de nieve en algunas ciudades. La gobernadora del estado informó ese martes que las principales autopistas comenzarán a ser reabiertas mientras el alcalde de la ciudad de Búfalo envió un mensaje de precaución. Sigue vigente una prohibición de viajar en Búfalo. Manténgase alejado de las carreteras para permitir que las cuadrillas limpien las calles y retiren los vehículos abandonados. El presidente Joe Biden declaró la emergencia en ese estado y autorizó movilizar recursos y equipos de socorro del gobierno federal. El clima extremo ha provocado temperaturas bajo cero en el 60% del territorio estadounidense, incluyendo comunidades fronterizas en el estado de Texas y en Florida, donde decenas de iguanas se han congelado debido al mal tiempo. un caos también han vivido miles de residentes y turistas en los aeropuertos del país. Miles de personas se han quedado varadas, vuelos cancelados y el personal no tiene ni idea y cada vez que les preguntamos qué va a pasar dicen no sabemos. Nieve, viento y lluvias congeladas han forzado la cancelación de más de 15 mil vuelos en los últimos días. Esta fue la peor navidad de todas. Desearía que no fuera así. Algunos han decidido dejar atrás sus equipajes y viajar por tierra. Jorge Agobian, José América. Siempre en Noticias Internacionales le damos a conocer que el presidente Bukele cierre el año 2022 con la aceptación de los salvadoreños. Aunque organizaciones nacionales e internacionales han señalado violaciones a derechos humanos por parte del gobierno en El Salvador, más del 80% de los ciudadanos afirman estar de acuerdo con el presidente Bukele. Ha hecho lo que ningún presidente ha hecho, ¿verdad? La más reciente encuesta de la firma Sid Gallup mostró una aceptación del 86% para Bukele por encima de otros presidentes de Latinoamérica. Durante 2022 al menos tres encuestas locales aprobaron su gestión, sobre todo en aspectos relacionados al manejo de la pandemia y a las medidas para el control de las pandillas. Todo lo que es en cosas de las delincuencias, todo eso, ningún gobierno no lo había hecho y yo he visto que él ha puesto todo bien en orden. Las nuevas generaciones vienen en verdad mejor porque van a tener un miedo a meterse a cosas que no se deben. Algunos analistas opinan que factores como el manejo mediático de la imagen del presidente incluyen la percepción de la gente. Hay un aparataje comunicacional impresionante a través de videos de YouTube sobre todo, a través de cuentas en Twitter que replican lo que él dice. Creo que eso tiene muchísimo peso. Según el analista a nivel internacional la percepción está dividida. Algunos sectores lo ven como un presidente autoritario mientras que otros se inclinan a seguir su modelo. El régimen de excepción es una de las medidas mejor puntuadas de las encuestas mientras que la peor evaluada es la implementación del Bitcoin. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. Bien, en otros temas, temas educativos nacionales, nuestro compañero Giovanni Díalobos se encuentra con representantes del sector educativo del país. Adelante, Giovanni. Gracias. Buenos días, Ivette Bulnes, como usted lo manifiesta, el doctor Alexis Otoñez, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Educación. Los planes para el próximo año, doctor, buen día. Buenos días. Bueno, en materia educativa durante el año 2022 se han venido plasmando algunos indicios de cambios aún más sustantivos en materia educativa. de tal forma que el 2023 hay grandes temas que se están planteando que podríamos resumir en dos ejes fundamentales. Uno es elevar las oportunidades educativas para los niños, las niñas, los jóvenes en Honduras en todos los sistemas educativos. Estoy hablando del sistema formal, desde la educación pre-básica hasta la educación media, la educación superior, la educación no formal también que juega un papel importante. Por un lado, entonces es abrir oportunidades a través de diversos factores asociados que permiten el acceso y la permanencia en el sistema educativo. y en segundo lugar se proyecta mejorar la pertinencia, la calidad de la educación haciendo, por ejemplo, concentración de contenidos curriculares, priorización de contenidos curriculares, vincular más la educación al mundo del trabajo, abrir oportunidades en otras áreas que son importantes en materia educativa como ser la educación artística, la educación en la cultura, la cultura física, son temas que efectivamente se van a priorizar en el año 2023. Gracias al doctor Alexis Ordóñez, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Educación con este importante informe. Retorno con ustedes, buen día. Buenos días, Giovanni, gracias por esta información. Mientras tanto, en temas del poder legislativo, le damos a conocer que desde el Congreso Nacional han hecho un anuncio que se viene una reconstrucción total del castro histórico de la capital. El presidente de la Junta Directiva del Congreso Nacional, Luis Redondo, y el alcalde de la capital, Jorge Aldana, mantuvieron una importante reunión juntos a sus equipos de trabajo para unir fuerzas de cara a lo que será la recuperación del centro histórico y la construcción de la Plaza Cultural Legislativa. Es para que el pueblo se pueda acercar, para que haya más rendición de cuentas, para que la gente sepa dónde puede encontrar a los congresistas. Hoy no, hoy vienen a ver si es que acaso los encuentran. Después, cuando tengamos esto habilitado, ya van a saber dónde es que los pueden encontrar. Totalmente, la visión de la parte histórica de la ciudad es del alcalde Jorge Aldana. Nosotros nos estamos sumando a ese esfuerzo que él está haciendo y vamos a poner solo nuestro granito de arena para poder trabajar en conjunto y en armonía. El proyecto El Centro Histórico busca la restauración de la avenida Cervantes y las demás calles antiguas y pretende ser una obra líder en Latinoamérica. Es importantísimo para devolver la vida no solamente en materia económica, en materia lúdica, en materia turística, en entretenimiento y también para revitalizar una de las partes más importantes del comercio de la ciudad, las inversiones no solamente en calles y puentas, sino que también en estos espacios que son importantes y que han estado históricamente en el olvido. La Alcaldía Municipal del Distrito Central anuncia la inversión de 300 millones de lempiras para este proyecto que viene a mejorar la infraestructura e imagen de la capital. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Bien, de inmediato hacemos un contacto con nuestra compañera Gisela Calix. Ella, pues, nos habla sobre las situaciones de COVID que está atravesando el territorio nacional. Adelante, Gisela, con usted. Así de buenos días, Iber, y a los televidentes de 11 Noticias. Me acompaña el doctor Abraham Soazo y nos va a brindar su opinión al respecto en cuanto a este tema del COVID-19 que continúa siendo una problemática para la salud de los hondureños. Muy buenos días. Efectivamente, ¿verdad? Nos encontramos. Muy buenos días y gracias por el espacio de poder informar al pueblo hondureño. En un nuevo repunte, ¿verdad? Un nuevo pico de lo que es el COVID-19. Y, pues, para este tiempo y probablemente para los años subvenideros sea una época en la que tendremos estos repuntes porque al igual que la influenza, el COVID-19 va a tener un comportamiento estacionario. Entonces, el llamado en este tiempo a la población es a que, por lo menos en este tiempo de alza, ¿verdad? Y, bueno, ilegalmente debe ser así, ¿verdad? Deben continuarse con lo que es las medidas de bioseguridad porque, bueno, el virus llegó para quedarse y este virus, al igual que hoy estamos viviendo, ¿verdad? O nuevas, que tienen nuevas mutaciones y que, bueno, hay nuevas cepas, se van a ir todavía apareciendo nuevas cepas porque esa es la característica de los virus. Y, sin embargo, la Organización Mundial de la Salud estima que, ¿verdad? Las poblaciones que, ¿verdad? tengan mayor grado de inmunización van a tener un menor impacto en cuanto a los casos de gravedad, ¿verdad? Porque la inmunización y la vacunación, ¿verdad? Es lo que disminuye el impacto y que disminuye el riesgo de que, sobre todo, las personas con enfermedades crónicas no transmisibles o inmunos suprimidos tengan un riesgo de ser hospitalizados porque, bueno, eso es lo que recientemente también estamos experimentando porque hasta hace más o menos unas 12 semanas no teníamos casos de hospitalización y para este tiempo estamos experimentando, ¿verdad? una nueva alza de hospitalizaciones a nivel nacional que ya va a más de 60 pacientes hospitalizados y que tienen criterio de gravedad para mantenerse en las salas de cuidados intensivos y en las salas de hospitalización Bien, muchas gracias. Escuchamos al doctor Abranzo Aso, es médico de primera línea del hospital Escuela en atención a la pandemia del COVID-19. Este es mi reporte. Vuelvo con ustedes a Estudios Centrales. Buenos días. Gracias, Gisela, por este informe, pero siempre en temas de salud le damos a conocer que lamentablemente en las últimas horas ingresaron dos menores aquí a la capital por fuertes quemaduras de pólvora. A pesar de las fuertes campañas que han realizado las autoridades por esta manipulación de pólvora, se siguen registrando estos casos en todo el territorio nacional y esto deja fuertemente vulnerables a los menores. A pesar de la campaña de prevención que ha hecho también la Secretaría de Salud y también aquí como medio de comunicaciones Canal 11 enviando mensajes siempre, mensajes de concientización y que cuiden a sus pequeños de que también pues no les compren artefactos explosivos, Valeria. Así es, pero con esas informaciones finalizamos esta emisión de 11 noticias pero a continuación el foro la entrevista moderado por el licenciado Fernando Arteaga acerca de las transferencias municipales. Los invitamos a que se queden con nosotros durante esas dos horas en el foro la entrevista que tengan un excelente día. Buenos días. de 11 noticias. de 11 noticias. de 11 noticias. Gracias por ver el video.